En esta ocasión estamos saliendo para conservar la tradición de la rama, la rama veracruzana, que es una tradición que tiene muchísimos años, que se interpreta principalmente en el sur de Veracruz. Actualmente venimos tocando la rama con la versión tlacotalpeña, la cual incluye además de la conocida rama, que se toca de una forma un poquito diferente, también trae unas justicias que son declaraciones de cómo está la situación actual, de cómo se vive y cómo sería el mundo si todo el mundo se llevara en paz. La intención es compartir, reconvivir y sobre todo con los niños que son integrantes de este centro cultural, que aprendan de las tradiciones que tenemos en Veracruz, de las tradiciones que tenemos a nivel Estado y también una parte folclórica que vemos repertorio a nivel nacional.